En San Luis Potosí nos hablaste de la familia Cristian, de nuestro amigo El Tontín, sonido Key Sound. ¿Por qué muchos sonidos, mi amigo? ¿O por qué la mayoría que hemos notado como que lo imitan? ¿Por qué tratan de imitarlo? ¿A qué se debe? ¡Échale esa voz! Así se vacina, así se vaca, pasa, pasa, salvo San Luis Potosí. Público en esta ocasión Regresa Richard TV y desde la calle Andamos entrevistando en esta ocasión Estamos con el amigo Estereo Rolas Mi amigo Juan, así es mi hermano Pues saluda a todo el público de Richard Y bienvenido por primera vez Ante las cámaras de Richard TV y todo su público No, es un orgullo, es un placer Hoy en las cámaras de Richard TV Por supuesto, muchísimas gracias Y un saludo a todo tu auditorio Público, en esta ocasión nos encontramos En Ciudad Neza Imagínense, un sonidero de San Luis Potosí Visitando Ciudad Neza Es un barrio bien sonidero En esta ocasión él viene con un grupo grande Nuestro amigo El Ratón desde San Luis Potosí Y también con grandes invitados Mi hermano, platícanos ¿Qué hace Estereo Rolas aquí en Ciudad Neza? Bueno, de hecho Yo nací en el Distrito Federal Crecí en Ciudad Neza En Chimalhuacán Yo soy de Neza Pero ya radicando Tengo 25 años en San Luis Potosí Y ya me siento muy feliz Viviendo en San Luis Potosí Tengo mis hijos, mi familia Yo ya soy potosino Ya me siento potosino Ya las enchiladas potosinas son lo tuyo Sí, sí, sí Orgullosamente de San Luis Potosí Fíjate mi amigo Eso es muy importante, muy llamativo El que nos platiques esto que nos estabas mencionando Tú eres del Estado de México Vienes con la esencia de la música sonidera Pero decides irte a San Luis Potosí Platícanos por qué decir a San Luis Potosí Sabiendo que aquí hay también muchas oportunidades Claro, no, bueno, pues la familia La familia, yo estaba pequeño Y la familia decidió radicar Radicar en San Luis Potosí Hicimos ya la vida Toda la familia hicimos una vida Ya de 25 años Entonces a mí siempre, siempre, siempre Me gustó el ambiente sonidero Y es por eso que estamos aquí Yo estoy picando apenas piedra Tengo dos años, dos años en este En este ambiente sonidero Y pues las oportunidades se me están dando Digo, gracias por la invitación Las oportunidades del famoso ratón Del sonido payaso Y eso es Pues gracias Gracias a la gente que me apoya y todo eso Fíjate mi hermano Algo muy importante Tú naces con estas ganas Son dos años Pero yo creo Y me imagino que desde pequeño Ya traes esto en la sangre, en las venas Que te gustaban los sonidos Que te gustaba involucrarte en todo esto Para tú involucrarte en el sonido ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es para una persona Que a lo mejor que muchos que nos están viendo A lo mejor no son sonideros Son seguidores del ambiente sonidero Pero cómo es que a alguien le gusta la música Y el estilo de los sonidos Sí, yo empecé Como tú bien lo comentas Es el gusto Es el gusto por el ambiente sonidero La música colombiana Salsa Toda mi familia Música salsa Colombiana Todo eso Entonces de ahí De ahí De ahí Llegué a San Luis Potosí Llegué con una familia Conocida Quistian San Luis Potosí Sonido Quis Ahí empecé a trabajar Y ahí fue el auge Donde yo dije Me gusta esto Empecé a cargar Saludos a toda A toda la gran familia Quistian Me dieron la oportunidad De trabajar con ellos Y posteriormente Ya se dio la oportunidad De adquirir un sonido Este Desafortunadamente Pues hubo problemas familiares Se tuvo que vender Pero yo retomé Yo retomé Yo dije No pues es que esto es mío Esto es mío Hubo una oportunidad Por ahí Este Pues ya para adquirir Una mezcladora Y todo eso Entonces Yo ya traía Ya la espinita De que yo digo Quiero tocar O sea yo ya Sonidero Entonces Este Fue así como Empezamos Me empezaron a contratar Y pues aquí estoy En Ciudad Neza Mi amigo Te escuchamos ya tocar Vimos tu trabajo Usted lo estás viendo Mis amigos Ante la cámara Ante La imagen Esto que me mencionaste Lo quiero platicar Con ustedes Público Porque yo sé Que muchos Del público Que tenemos Tenemos mucha gente De San Luis Potosí En San Luis Potosí Nos hablaste De la familia Cristian De nuestro amigo El Tontín Sonido Key Sound ¿Por qué muchos sonidos Mi amigo? ¿O por qué La mayoría Que hemos notado Como que lo imitan? ¿Por qué tratan De imitarlo? ¿A qué se debe? Porque yo pienso Que es un estilo Es un estilo Que está en San Luis Potosí Y pues la verdad Digo Es hablar de más Pero Todos queremos Imitar El estilo Que impuso ¿Verdad? Una dinastía Y es la gente Que está acostumbrada O sea San Luis Potosí Ya está acostumbrada O sea Yo por ejemplo Yo llego con otro estilo Y la misma gente Te dice Y esto Y eh Y huepa Y eso ¿Sí me entiendes? Entonces Aunque yo no tenga El estilo de eso La misma gente Te hace Te hace hablar Ese estilo Entonces O sea Ya está muy 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 Digamos Muy plasmado El estilo Huepa En San Luis Potosí ¿Verdad? Entonces Pero bueno O sea Digo A final de cuentas Yo no puedo decir Nada 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 Porque yo voy empezando Pero si Este Yo quiero hacer Mi propio estilo No quiero copiar A nadie Pero la gente Te lo hace O sea Si me entiendes Y alucina Es el Alucíname Y alucíname A ver Platícanos Al público De la Ciudad de México Que pues está acostumbrado A escuchar A los sonidos Con el tema Con la cumbia Con la salsa A lo mejor Sin tanto Sin tanta energía No vamos a poner Sin tanta energía Y allí en San Luis Potosí Hay mucha energía Quieren lanzar todos la mano Quieren saludos Pero por mayor ¿Por qué San Luis Potosí Es así Tú que has vivido allá ¿Por qué El movimiento sonero Es así ¿Desde hace cuánto Es así O llegó un momento En el cual A lo mejor Llegó Kiss Y llegó una generación ¿Qué pasó ahí? Yo creo que el culpable Es Tontín Es el rey del huepa O sea Él es el que plasmó Este sistema ¿Verdad? Y reconociéndolo O sea Él es El rey Anteriormente No había eso Que yo sepa No Porque o sea Si hay sonidos Por ejemplo Sonido Royal Él toca muy diferente Y él O sea Mi respeto O sea Es lo que te digo O sea Yo por ejemplo Yo estoy empezando Yo estoy empezando Y yo veo Alfa 21 O sea Tiene su estilo Él tiene su estilo Royal tiene su estilo Y es muy O sea Yo veo Y yo digo No hombre Que padre va Rey del huepa Tiene su estilo Pero al final De cuentas Te digo O sea Lo que te hace Es la gente O sea La gente Te dice Y alucíname Y quiero Aunque yo quiera Hablar de otra forma Ellos son los que te dicen Cómo hagas tu trabajo O sea Tú complaces al público Es lo que quieres No, claro El platicar de la música Y lo mencionabas Que en San Luis Potosí Se toca mucho huepa Pero también hay sonidos Como sonido Royal Que es totalmente Cumbiambero Un estilo totalmente diferente La gente Persigue más el huepa O hay gente Que le encanta La música colombiana Y que sé que hay muchos sonidos Que tocan música colombiana Que no los tocan Cero huepas ¿Cómo está dividido Ahí en San Luis Potosí? De hecho, sí Sí, está muy dividido Yo, por ejemplo Yo llego a un especial Así le llamamos En San Luis Potosí Llegamos Y son especiales De una hora Este Dos horas Y fíjate Que lo que está pegando Mucho es O sea Me dicen Es que tú tocas diferente O sea Tú llegas Y pones peñoneras Ecuatorianas Algo que Que fue muy Muy padre Que la cumbia del Ecuador Y todo eso Que no se escuchaba En San Luis Potosí La empecé Yo llegaba Y probaba Con la cumbia del Ecuador Y ahorita es un éxito En San Luis Potosí Que tú dices No puede ser posible Y todos Ecuador ya la sacaron En varias versiones Y tú dices Y yo lo tocaba Como para Escuchar mi audio Para Para escuchar Para probar Entonces te digo Entonces te digo O sea Honestamente Si hay mucha gente Pero toca tu estilo Toca peñoneras Toca ecuatorianas Si me entiendes Si, 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 si O sea Si toco Huepas Y todo eso Pero Si, si, si Yo pienso Que no hay que Copiar Ese es mi punto de vista Y yo respeto Todos los sonideros Y te digo Yo tengo respeto Para todos También me gustaría Mencionar Y que nos explicaras Para el público Y les vamos a comentar A muchos Que a lo mejor No saben En San Luis Potosí Se toca un tema Y lo mezclan Lo mezclan Lo mezclan Aquí en México Pues dura Diez, ocho minutos Un tema Y se corta Y pausa Y seguimos Con otro tema Y ahí en San Luis Potosí Se sigue de corrido Se mezcla la música Igual Es algo que ya tienen De años O igual empezó Si, no Eso siempre Siempre ha sido Siempre ha sido Este Se mezclan Géneros Géneros Norteñas Guapangos Norteñas Editadas Cumbias Y todo eso Es nuestra esencia Es nuestro O sea yo llego A un evento Y pues meto Poblanas Después editadas Peñoneras Y así nos vamos Así ya estamos O sea Y arraigados Lo mencionaste Key Sound En San Luis Potosí Pero otro sonido De la Ciudad de México Que impacte Allá en San Luis ¿Quién es? El señor Berraco Al señor Jorge Jorge La Dinastía Perea Simoneo O sea todos Es un gusto Es un placer Por ejemplo Todos me decían ¿Y cómo es que vas a ir? Próximamente vamos a ir Bueno aprovechando Vamos a ir a Puebla Con el señor César Juárez El 27 de marzo Vamos a ir Y Pero sí El señor Berraco Sonido Berraco Uno de los Y sonido La Conga Es como dices Mi amigo Tus frases Que tú manejas Chulo Bonito Precioso Chulo Bonito Precioso Y Cumbia rica Y sabrosa Es lo que Las frases Ajá El estilo Huepa Como lo dices O le mezclas Un poquito Chulo Bonito Precioso Pinche Viejo Hermoso O sea los chuleos Tú chuleas a todos Sin chuleos Aunque estén bien feos Por eso van a tus bailes Eso me parece Perfecto Mi hermano Pues ahí está Saludos al buen Jorge Ahí está detrás de cámaras Ahí está el buen Jorge Soy Berraco Mi hermano Pues de antemano Yo te agradezco mucho Por estar frente a las cámaras RichardTV Y aclararnos todas las dudas Que se tienen Saludos Y de verdad Vimos tu trabajo Ustedes lo van a ver En el video Cómo trabaja Cómo toca Mi gran amigo Algo más que te guste Agregar Y agradecerle Pues a toda la banda Que hizo Esta gran transmisión No Sobre todo Agradecer El apoyo Que estoy recibiendo En tan poco tiempo Que estoy recibiendo De toda la gente De San Luis De verdad Que no me la creo No me la creo Tú ya lo viste La gente que se conecta Toda la gente Que me apoya Que me manda Sus mensajes Todo eso La verdad A ellos A ellos Es el agradecimiento De ellos Pues ahí está Mis amigos Gente de San Luis Potosí Próximamente Richard TV Por allá Andamos como siempre Recorriendo toda la república Y apoyando el movimiento sonedero Pues muchísimas gracias Mi hermano Por último Invítalos a que se suscriban A que comenten tu trabajo Por qué no Y también toda la gente De San Luis Potosí Que se suscriba El canal de Richard TV Sí, claro Hay críticas Constructivas Y también las críticas malas Son las que nos ayudan Para mejorar Y los invitamos Para que se suscriban En el mejor canal Richard TV No hay más Señores Muchísimas gracias Y gracias Y gracias por El ambiente sonedero El apoyo Ahí están mis amigos Richard TV Recuerden Comenten Comenten Pulgar arriba A esta entrevista Vámonos Y conmigo Igual la buena Y el panzano Así se baila Así se goza En San Luis Potosí Próximamente Nos vamos a Tijuana Solamente Baila de cumbia Sonido payaso Lo hizo posible Primero de abril Los vamos A Baila de cumbia Hasta Tijuana Todo confirmado Señores Y conme 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 Ese pesuguita Todos los magníficos De presión Y vamos a Baila Así se baila Así se goza En San Luis Potosí Y vaya 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 Con las mamas Cumbia Para Chaca 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 Vamos a bailar, hoy para bandita musical El, 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 eso se llama Bane, en, en, en los carnavales En, 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 en los carnavales Todas las colores se cumplen Guayas a un ave, ven, le piques al picote Póngale sabor, es que sabe Todas las malditas privadas, buen paisano En los carnavales Todas las malditas, en el, ese maldito malditas En, en los carnavales En el, en los carnavales En el, en los carnavales Guayas a una verbena Guayas a un ave, ven, le piques al picote Hoy para el pomo, cabez, vaca Y su ave, ven, ven